El profesor Miguel Falero, bienvenido a Fútbol a Fondo, bienvenido nuevamente a Honduras, a la Liga y de nuevo al Real España. ¿Qué sensaciones, profe? Buenas noches, Juan Carlos. Un saludo para ti, para toda la audiencia, a los compañeros del panel. Y bueno, una enorme alegría sabiendo de que es un gran reto, que confían en uno cuando hay un momento difícil. Y bueno, vengo con buenos compañeros de trabajo a tratar de salir de esta situación difícil. Ahora, el fútbol, profe, el fútbol ahora, la situación actual del Real España quizá es consecuencia de la cancha y fuera de la cancha. Hemos definido que el problema del Real España quizá tenga un poco origen desde lo institucional. Eso es un diagnóstico periodístico. Usted lo tendrá quizá ahora con más información, bastante más claro. Que no solamente de entrenamiento, de sistema de juego o de gestión de camerino. Hay que, parece que hay que componer mucho en Real España. Sí, hay momentos en las instituciones que cuesta un poquito hacer pie. Yo confío en que podamos salir. La mejor manera de salir es salir juntos. Y bueno, el único secreto que hay es trabajar, de tratar de corregir los errores anteriores. Y sobre todo, comprometernos a que entre todos vamos a unirnos y cinchar para el mismo poblado para poder ver a un España ganador saliendo de la situación que está en la tabla actualmente. Buenas noches, profesor Falero. Le saluda Jimmy Rodríguez. Usted estuvo... Muy bien, muy bien, profesor. 2016, cuando usted sale, mencionaban muchos de que quería que siguiera y que renovara. Usted adujo en ese momento decisiones personales. Pero usted conoció lo interno del equipo y casi todos han manifestado la influencia de directivos que afecta el ambiente en el equipo. ¿Usted cree que esto ya cambió? ¿Usted realmente cree que ahora en adelante las cosas serán diferentes a lo que usted pudo vivir ya con el equipo en 2016? Yo confío en que todo hincha del España desea el bien del equipo. O sea, el poner palos en la rueda no le sirve a nadie. Todos estamos interesados en que el equipo funcione y que salga de esta situación difícil que está atravesando en este momento. Siempre hubo distintas opiniones. Y sobre todo cuando estás en una institución donde hay tres presidentes, donde las comisiones son muy numerosas. Pero yo creo que conversando se entiende la gente, uniéndonos y diciendo las cosas para tratar de solucionar. Porque no todo tiene que estar alineado. Hay muchos momentos que las instituciones pasan por decisiones que no están muy claras, muy decididas, o que hay distintas opiniones sobre un mismo tema. Pero creo que sobre todo es eso, alinearse. Y aunque sea un momento difícil, con más razón tenemos que estar todos juntos para sacar esto de lo que yo considero de que así va a ocurrir. Profesor Miguel Falero, qué gusto saludarle. Carlos Ordóñez le habla. Profe, ¿qué problemas ha identificado usted? Usted hablaba al principio de que llega al equipo porque hay una serie de problemas. ¿Cuáles nos puede compartir aquí en los que usted va a trabajar de manera puntual para que España vuelva al sitial que le corresponde? Bueno, yo viste que no ahondé mucho en el tema extrajugolístico. Mi rol dentro de la institución es tratar que dentro de la cancha se vea un equipo homogéneo que trate bien la pelota. Yo he visto partidos anteriormente porque uno siempre está ligado a los equipos que ha estado y siente simpatía y siente el cariño de la gente. Y lo veía, yo pienso que todo equipo, no Real España, todo equipo que quiera competir a primer nivel o a un nivel importante que pueda estar en las primeras posiciones, tiene que tener ciertas cosas que nosotros vamos a tratar de lograr. Yo creo que los equipos tienen que tener cierta agresividad, tienen que tener compatibilidad, tienen que ser ordenados. Yo nunca vi un equipo desordenado que le gane un equipo ordenado. Y a eso vamos a apuntar. Nosotros tenemos jugadores jóvenes, muchos jugadores jóvenes que vienen surtiendo y surgiendo de las selecciones juveniles, que es el gran capital que tiene el España. Es mi opinión. Y creo que con esos jugadores, haciéndolos jugar bien, convenciéndolos de que pueden jugar, el España puede imponerse a los rivales que les toquen frente. Muy buenas noches, profesor Falero. Qué bueno tenerlo de vuelta en el fútbol hondureño. Consultarle cuál fue el principal motivo, la razón por la cual usted aceptó este reto, el plantel, el proyecto, volver al país, un equipo grande. Y cuánto duró la negociación, porque entendemos que venían negociando desde ya hace días o semanas, porque José Valladares ganó el último partido. No se fue por los últimos malos resultados, sino que venía en alza el conjunto. Buenas noches de nuevo. Muy buenas noches. No, no, no fue extensa la negociación. Yo hacía dos meses había salido de Peñarol, habíamos quedado campeones del torneo apertura, y hubo cambio, hubo elecciones, también algo complicado el tema directivo, y se cambió el cuerpo técnico y estaba libre. Y como recibí una oferta y la estudié con la seriedad que estudió toda oferta, más que nada, creo que hubo mucha fluidez, porque sabían perfectamente de que yo estaba siempre siguiendo el equipo, de que conocía la liga, conocía muchos poderes que fueron de la subentremia, muchos de la última sub-20 que tenía Luis, trabajaba en forma conjunta con nosotros para las preparaciones, y eso creo que me puede haber dado cierta ventaja, y al estar sin trabajo me decidí, no hubo problema porque ya conocía mucho el medio. Muy bien, profesor. Última pregunta, nada más un sí o un no. ¿Habló con Julio Rodríguez antes de tomar una decisión? No, no, al estar el cargo a disposición no fue necesario. No, digo por sabes a dónde voy, Julio, ¿qué me dices? Claro, 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 claro. Él se encontró con ciertas dificultades que después las termino expresando, pero creo que fue bastante claro lo que vivió y lo que sintió. Yo, al ir en las conversaciones para llegar a un acuerdo, también puse mis exigencias por saber todo eso, y creo que todos vamos encaminados a tratar de hacer un buen fin de torneo y una buena salida a rueda. Profesor Falero, muchas gracias por atender nuestra comunicación. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo a la distancia y bueno, estamos en contacto. Gracias.